Y bueno, vámonos con el primer tema, Villa, porque no solamente, y esto es como un tema hasta conceptual también, porque no solamente las personas repatriadas que son trasladadas a nuestro país por estar de manera, o como considera el gobierno de Estados Unidos, ilegal o irregular después de que hacen redadas en centros de trabajo y terminan por criminalizar la migración y mandan a nuestro país a todas las personas que, pues bueno, no tienen el papel para continuar trabajando allá. Sí, también hay personas que delinquen o que realizaron algún tipo de felonía y al ser mexicanos son repatriados después de que cumplen su condena. Pero también hay que decirlo, hay personas que son estadounidenses y que vienen y se internan a nuestro país, ya sea blanquitos y caucásicos, que se llaman Tom Smith, como un Basilio Silva, con rasgos o origen latinoamericano o mexicano, pero que es nacido en Estados Unidos, por lo tal no tiene la doble nacionalidad y es considerado como norteamericano. Por ello, norteamericano también somos nosotros. Sí, también. Cambia el concepto. Pero hay que establecerlo a partir de que tan solo en el 2023 se dieron aproximadamente 25 entregas de personas estadounidenses que estaban en Mexicali, tampoco se andaban portando bien, tampoco es que andaban de turistas y también o realizaban algún tipo de actividad ilícita o simplemente hicieron alguna falta administrativa, fueron detenidos, le leyeron ahí su expediente y se dieron cuenta con la colaboración que tiene la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal con la U.S. Marshall o con el FBI incluso o con todas las agencias norteamericanas, se dan cuenta y los regresan para el gabacho. Como también Villa, hay quienes también se encontraban en otras partes del estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene este enlace internacional con también agencias. Pero son 26, va alrededor de 25 casos del año pasado y 6 de lo que va de este año. Son temas que casi no generan mucho relumbrón a pesar de que pudieran ser mediáticos, pero es un trabajo de coordinación que se tiene y lo destacable aquí es decir que tampoco los gabachos tienen que andar presumiendo que se aportan bien y que son angelitos. De hecho, el principal, el número uno de los objetivos o de las personas detenidas en Baja California de procedencia extranjera son de Estados Unidos, por ejemplo, ya sea como tú lo comentas, compañeros latinoamericanos o que tienen a lo mejor la documentación para vivir allá o que incluso nacieron allá, o sea, cual sea la situación migratoria que tengan, o también personas que huyen de su país y que vienen a refugiarse aquí, son parte de este tipo de situaciones que tienen que las agencias o los entes encargados de la seguridad en Baja California responder, porque así como lo hace la Policía Municipal, lo hace la Policía Municipal de Tijuana, lo hace la Policía Estatal, la Fuerza Estatal, que tiene un área específica para atender este tipo de temas. Y por qué se vuelve tan importante esto, Jorge, porque efectivamente Baja California han sentido, han identificado, han creído que este es un punto donde realmente pueden esconderse, donde pueden rehacer una vida, ahora sí que como Raúl y Consuelo o algo así, o como algún tipo de película en donde huyan a México. Y además se metizan también, ¿no? Claro que sí. O sea, de los que tienen todavía estos rasgos mexicanos a latinoamericanos, pues entre aquí se pierden. El mexicano que valga o ha hecho no se pierde. No, al contrario, con el riesgo, con la posibilidad de que pueda ser una situación ahí. Pero hay que recordar, Jorge, dos episodios que han ocurrido recientemente en Baja California, en Baja California, concretamente en Mexicali, donde sujetos matan, asesinan a una mujer, la avientan, digo, disculpen si el término suena muy duro, ¿no? Pero trasladan el cuerpo a México y aquí lo dejan para intentar ocultar a la autoridad. O sea, son este tipo de fenómenos criminológicos que tenemos por esta situación de frontera y por esta, que algunos tienen incluso esta posibilidad de ser binacionales, ¿no? Pero son de estos entes, no solamente es el tema del tráfico de drogas a los Estados Unidos, son cuánta criminalidad también nos generan los gobiernos de Estados Unidos. Y es que también las agencias de seguridad y las corporaciones, de Gabacho, como las corporaciones mexicanas, lo entienden. Saben de los riesgos latentes que hay de que se den estos casos. Por eso es que han trabajado más en conjunto. Pero la sociedad norteamericana, estadounidense, no la entienden. Sigue viendo al mexicano como este posible criminal. Sobre todo aquellos, este, iba a decir white chickens, pero son los white chickens a la inversa. Sí. Este, son aquellos caucásicos que casi, casi con un pronacismo muy ardo. ¿Caucásicos hablas del gabinete de la gobernadora? No, no, no. No hablo de los blanquitos del gabinete de Marina Pilar. No, no, realmente ese es el entendido que deberían de tener, ¿eh? ¿Cómo es que los estadounidenses han delinquido o se vienen a México a delinquir o vienen a esconderse después de cometir algún delito? Pero fíjate que el día de ayer, mientras nos encontramos en la zona centro de la ciudad, este, con el buen Marce. Ah, ¿también fuiste? Sí, fui con el, me dijo el Marce, que es nuestro barbero, este, me dice, ¿ya, ya con Villalugo no trabajas juntos o qué? Ya, ya no vinieron juntos a cortarse el pelo. Ya va a empezar, ¿cómo eres chismoso, Marce? Y ya empezó a regar el chisme de que Ciudad Capital se desmorona. ¿Cómo eres intrigoso? Entonces estábamos ahí cercano, me corto ahí el pelo en la zona centro de la ciudad, cuando, pues, observamos, y luego aparte estaba haciendo una entrevista justo en la esquina ahí del Hotel del Norte, cuando vemos un operativo de la Policía Municipal, que obviamente destaca, que es el que vemos a continuación, Villa, y en donde arriban con Basilio Silva Jr., de 33 años de edad, un hombre que se encontraba la noche del martes en unos departamentos de la colonia Cuauhtémoc, que son identificados como punto de consumo y hasta de venta de droga en la capital del estado, y, como puedes observar, pues, me metí hasta la cocina con la entrega de este, pues, considerado una persona que violó su libertad provisional, considerado peligroso por parte de las autoridades norteamericanas, y es la entrega que hacen de manera directa a la Policía Municipal de Mexicali, y que en exclusiva ponemos estas imágenes acá en Ciudad Capital. No le vas a poder hacer fila, ¿verdad? No, curiosamente, la gente empezó a chiflar. Ella con fila. Ustedes también, ustedes también. Ustedes también hagan fila, ¿no? Imagínate que tengas que hacer fila con una persona ahí detenida. Una brima detenida. Ya, por favor, entréguenme. Basilio ha de decir, oye, ya mis muñequitas ya me duelen, ¿no? Ya, ya por eso es tortura, ¿no? Entonces, ante la sorpresa, obviamente, de quienes se encuentran ahí haciendo fila para actividades laborales, comerciales, o incluso estudiantiles, esto fue alrededor de las, de la una de la tarde, más o menos, cuando hicieron este, esta entrega a la US Martian del centro, quien, pues, se dan cuenta que no tenía doble nacionalidad, que era norteamericano y que tendría que regresarse porque allá tiene un proceso judicial por posesión de arma de fuego, ¿no? Considerado peligroso y, por ello, pues, se hace todo este intercambio de información, como también la labor de, este, por parte de la Unidad de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con este equipo de operaciones especiales, lograron la detención y lograron la entrega sin ningún tipo de problema, lo cual, pues, bueno, como usted pudo, pues, a ver si lo dejan un rato, un ratito más, este, a Isaac. Hubiera, hubiera sacado la visa y lo hubieras acompañado. Ándale, le hubiera dicho, este, oye, yo también vengo con ellos. Y, y ya, pues, te ingresas, la Guardia Nacional también se sacó de onda, pero, pues, bueno, son estos procedimientos que son más habituales de los que pensamos. Oye, la Guardia Nacional sacó de onda porque nunca había visto un detenido. ¿Cómo? ¿Me lo puedes meter a mi bitácora? ¿Cómo se lleva el resultado? ¿Cómo se...? Es que a mí siempre se me quedan atoradas las esposas. Nunca las uso. Es que la Guardia Nacional nunca detenemos a nadie. Bueno, aquí hay un taxista afuera, déjame irlo, detengo. Y... Ya, 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 ya me llevé dos mil pesos. No sabían cómo llenar el informe policial homologado de la Guardia Nacional. No sabían cómo esposarlo, no saben nada. Era la Municipal, ahí sacó la casta y hacen esta labor. Bueno, pero, de verdad, a lo mejor, este, no quiero ser tan reiterativo, pero sí puntualizar esto para que nos quede claro también a nosotros como bajagalifornianos. Este tipo de procedimientos se hacen más habitual de lo que pensamos. Veintiséis, tan solo... Veinticinco, perdón, en el año pasado, seis en lo que va de este año, y es parte de la dinámica de colaboración que hay entre corporaciones y agencias gabachas y mexicanas, pero esto que hay que entender, la forma de delinquir del gabacho también viene a México a ser de las suyas y a esconderse por estos lados. Sí, y es parte de la dinámica diaria que se identifica. Incluso hemos tenido objetivos peligrosos, ¿eh? Sí. Sujetos que han violado ya sea libertad condicional o que hayan tenido realmente episodios de violencia. Recuerdo hace muchos años un tipo que tenía acusaciones de tres intentos de homicidios. Sí. Y después a... Danger se llamaba intentos de homicidios. Nunca realmente logró concretar sin nada a nadie, pero qué bueno que no lo hizo, ¿no? Pero... Y hoy se encuentra rapeando. Y dicen... ¡Ay! Y es de la... De la... De la manera mató a los... ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos al Danger ahí. Sí, saludos al Danger. ¿Qué tal está rompiendo? Era otro Danger, ¿eh? Saludos. Sí, sí, andan en... ¿Creen en...? ¿En dónde andan? En París, ¿creen andan? En Europa, el buen Danger. Príncipe. Ah, pues mira, nos burlamos de la gente que puede estar fuera del país viendo... A lo mejor el Danger está viendo ahí fuera del país. Saludos al Danger. Oye, pero... No, y hemos tenido pederastas. Pedófilos. Los... Hemos tenido narcomenudistas, narcotraficantes, homicidas, pues varios delitos fuertes, ¿eh? Este... El caso de Basilio sería casi como un bebé al lado de todos los que hemos tenido, pero al final del día era posición de armas de fuego. Aquí lo interesante es el fenómeno diario, ¿no? O sea, que esto se da de una manera muy frecuente, o se da de una manera frecuente porque otras corporaciones también lo realizan y realmente lo tenemos totalmente invisibilizado, ¿no? Por ese tipo de fenómenos. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.